Música Bueno, antes de pedirte el nombre con el que estás en Facebook, te voy a pedir tu nombre Si ¿Es el mismo? Bueno, mi nombre es Robert Ah, bien Claro, pero es una historia muy larga en realidad Ya que muchas veces nuestros padres no ponen el nombre de los familiares, ¿no es cierto? Y en el camino de mi vida me encontré con el nombre Tezca Que realmente significa espejo en un dialecto nativo de la ciudad de México Que significa espejo Ah, ahí va Pero tú sos peruano de nacionalidad Sí, yo soy peruano, de la ciudad de Iquitos, isleño de corazón Iquitos, sí Ahora te voy a decir de dónde tengo unos amigos que no me acuerdo en este momento la ciudad Pero ya te la voy a decir Contame cómo llegás a este lugar Si estás de viaje, ¿cómo es la cosa? Bueno, en realidad todo este viaje que estoy haciendo surgió hace unos dos años atrás Empecé con Bolivia, con Argentina, ahora Uruguay, ¿no? Pero realmente yo soy enfocado en los dialectos de los nativos de cada país Por ejemplo, mi experiencia que pasé por Bolivia Pude conocer a chicos que cantaban en Aymara Que es un dialecto propio de Bolivia Luego en Argentina me crucé con unos amigos que rapeaban y cantaban en Mapuche Y justo llegamos a Uruguay con mi compañera Ya que ella es san lucera Y tuvo una linda familia que formé aquí Y aquí estuve averiguando mucho sobre los charruas Y viendo qué dialectos tenían los charruas Y nada, muy bonito toda esta experiencia Ya que me encontré con muchos grupos así de personas Como el grupo Guidaí El grupo Vasco Aidez también Y pude recatar algunos temas nativos de los charruas Fabuloso esa experiencia Sí, conocemos los amigos de Guidaí Los amigos Pina Sí, unos grandes amigos en realidad Ahora vamos a intercambiar un poco de lenguaje charrua con Aymara En un ratito ¿Y tú sos músico de profesión? En realidad sí, toda la vida músico Gracias a mis padres, ¿no? Ya que desde la temprana edad me pedían al mundo de la música, del arte, de las danzas Pero todo este viaje empezó en el año 2008 Cuando tuve un docente que me enseñó la carrera de pueblos indígenas Y al conocer a los ayaninkas, a los tinkunas, a los boras, a los shipibos Me enamoré del dialecto propio que tenía Y muchos me dicen, pero, que el inglés es muy importante, ¿no? Pero yo creo que estos dialectos que se están perdiendo Es bueno valorizarlos también Claro que sí Fabuloso y muy interesante Buenazo Y en Paisandú, ¿cuándo llegaste más o menos? Bueno, aquí en Paisandú llegué casi en el mes de julio Muy lindo lugar Un lugar muy pacífico Con lindos paisajes, lindos atardeceres también Pero, más que todo, enfocado en la música, ¿no? Así como les conté, el Grupo Guidaí me abrió muchas puertas Y me enseñó mucho sobre los charrúes Ya que investigué en Montevideo, por Salto Y aquí en Paisandú ¡Buenos! 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 ¡Buenos!